Gracias, ya se ve. Voy a quitar mi video. Bueno, compañeros, yo soy Pablo Paredes Faustino. A mí me tocó exponer el tema de laringitis. A ver si se traba un poquito, pero es que está un poquito lento en internet. Sí, gracias, Pablo. Adelante. Gracias. Gracias. Ya, ya se ve bien. Sí, Pablo. Adelante. Gracias. 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 Sí, gracias. 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 Pasar la diapositiva, por favor. Bueno, como ya he dicho, me tocó a mí el tema de la aniquitis. Luego voy a empezar. ¿Con qué es la laringe? Bueno, la laringe de esta forma parte del tracto superior del sistema respiratorio. Este, junto con los conductos nasales, la garganta y la tráquea, están complementarios para el sistema respiratorio. Algunos problemas en la laringe pueden provocar ruidos al respirar y estos reciben el nombre de estridor o croup. Y el perro, bueno, la mayor parte del perro, como tienen la, como ladran bastante, este emite cuando su laringe se ha estrechado, emite los mencionados estridor o croup. Y esto podría ser una laringitis aguda. Bueno, ahora, ¿qué es la laringitis? Bueno, la laringitis, este, la laringitis inflama las cuerdas vocales y la porción de la laringe localizada a su alrededor. Todo esto se inflama. Esto es lo que explica la afonía y problemas para ladrar. Precisamente un exceso de ladridos o mucha tos en otras especies puede estar detrás de esta patología. Una causa más frecuente de la parálisis de las cuerdas vocales. Esto quiere decir que cuando se paralizan las cuerdas vocales puede que ocurra una laringitis. Bueno, la laringe se encuentra por encima de la tráquea y en esta, por encima de esta se encuentra la glotis. Esta es, que es una especie de tapa del cartílago que la sierra para proteger las vías respiratorias. Este es cuando el animal traga o se alimenta. Además, en la laringe, estas, se encuentran las cuerdas vocales, como ya lo había dicho anteriormente. Bueno, por sus características, es fácil que la mucosinat permanezca en su interior, ya que como por estar la epiglotis, no lo deja salir. Y como es muy sensible, puede desencadenar con facilidad y frecuencia la tos. Y esto es, por tan solo ejercer una ligera presión en la laringe. Bueno, encontré algunos síntomas de la laringitis, en especial en perros, también hay en otros, como caballo o en otras especies. Se conocen varias enfermedades o condiciones que afectan a la laringe, al punto de inflamarse y estrecharse, esto obstruyendo la luz del paso del aire. A pesar de las diferencias que vamos a poder encontrar en ellas, son ronquera o afonía, pérdida de la capacidad de ladrar, algunos ahogos, arcadas o náuseas, es cuando se empiezan como a arquear para intentar vomitar, tos y sobre todo, sobre todo mientras el perro está comiendo, bebiendo. Esto es muy molesto para ellos, y no poder ladrar, no poder, o con el instante movimiento de estar arqueándose y intentando vomitar, para ellos es muy, muy molesto. Bueno, hay una laringitis aguda, esta se caracteriza por el sonido como un croup o estridor, que escucharemos cuando la laringe se estrecha. Esto es por la presencia de un cuerpo extraño o de un edema laringeo. El edema lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas son algunas causas que pueden ocasionar el croup o el estridor. Otra vez el croup se cronifica, lo que suele suceder en los casos de parálisis de las cuerdas vocales o la laringea. La linge, perdón. Bueno, para la laringea se encuentran algunos trastornos circulatorios. Estas alteraciones circulatorias pueden influir en la laringe y en la tráquea. Pueden estar en tres tipos. Hiperemias, este es un aumento de sangre en un órgano o en otra parte. Se pueden encontrar también hemorragias. Estas son liberaciones de sangre de un vaso sanguíneo. Y como he dicho, se encuentran también algunos edemas. Esto es un hinchazón por una acumulación de líquido. En el caso de hiperemia, se presentan como un parte de la inflamación. Bueno, como he dicho que son algunos trastornos de circulación, debido a las hemorragias, se pueden, estas se pueden localizar en la región dorsal de la epiglotis. Bueno, estas, al ser un, una, una, como una, una aparición que pueda, que pueda afectar junto con la laryngitis o está involucrada en la laryngitis. Y algunas enfermedades que, que son también ocasionadas por esta hemorragia que sucede en la epiglotis, son la fiebre porcina clásica, la salmonellosis, la enterotoxemia y la pasteurelosis, septicemia ovinos. Bueno, también hemos dicho que se encuentra el edema. Bueno, esto ocurre por traumatismos locales, como parte de infecciones respiratorias, alergias o inhalaciones de, de sustancias irritantes. Esto también ocurre en la epiglotis y este, en ocasiones, al hacer un edema por retención de líquido, puede ocasionar que se cierre la larynge y este puede ocasionar hasta la asfixia. Aquí se puede ver una imagen a mi mano izquierda, una larynge y el hipoglotis en buen estado y del otro lado se ve la epiglotis y la larynge, cómo se ve que obstruyó la luz del paso del oxígeno. Bueno, también la laringitis, está involucrada en la parálisis laringea. Este también es conocido como hemiplejía laringea. Esto ocurre, en contra de que principalmente más en los caballos, lo que ocasiona ronquidos. Esto ocurre por el daño específico en la rama izquierda del nervio laringeo recurrente que inerve el músculo cricoaritenoide dorsal del lado izquierdo. Bueno, las lesiones musculares ocasionan que el cartílago aritenoide izquierdo obstruye la luz laringea. Esto para cerrar el flujo de aire. Aquí podemos ver la imagen de la laringe normal y una laringe con hemiplejía de grado 4. Se ve una como hinchazón. Bueno, en esta etiología es multifactorial y se considera como posible causa de extensión de infecciones de las bolsas guturales. Como empieza en piema y micosis o bien como la paperaquina. también puede ser por algunas intoxicaciones perdón por micotoxinas y por inhalación de insecticidas. Y con esta en caballos podemos observar la tos ronquidos por obstrucción del fluido de aire. y esto puede ocasionar que el caballo al estar todos o con ronquidos deje de comer se encuentra en un estado de desnutrición ya que les molesta. bueno otro tema que está relacionado con la aningitis es la tos de la perrera. Esa también es conocida como rinotraqueitis o tracheobronquitis infecciosa y se caracteriza por unas tos recurrentes improductivas y secas y los linfonodos regionales se encuentran abultados y congestionados algunas al afectar la tráquea también afecta la laringitis por eso está bueno yo lo incluía aquí en laranjitis porque obstruye también el paso de la luz del aire bueno en la tos de perrera en el examen microscópico se encuentran lesiones como la tracheobronquitis necrótica superficial hasta un grave proceso inflamatorio muco purulento y la reacción submincuosa tracheal y bronquial suelen ser mínimas aquí podemos ver el tracheobronquitis necrótica en el lado izquierdo y en el lado derecho se encuentra la tráquea en normal bueno el virus causante es la para influencia 2 o el adenovirus canino 2 también puede estar relacionado el moquillo canino este participa de una manera ocasional para producir la tos de perrera bueno para la lingitis tienen que ver algunos factores que la ocasión como he dicho pueden ser algunas sustancias irritantes insecticidas o también en el caso parásitos este esos parásitos al meterse en el intestino pasar por los pulmones suben a la tráquea y pueden afectar a la tráquea y al afectar a la tráquea también afecta la laringe estos parásitos pueden ser son el capillario aero philip y el philaroides o sleri bueno la capilla la capilla aerofila este parásito este parásito la tráquea y bronquios de perros de gatos y de zorros o la vez espesa de los zorros produce esta produce una inflamación catarral en causas extremas ocurre la obstrucción tráqueal lo cual induce disnea posibles infecciones bacterianas y secundarias secundarias primarias estos parásitos viven en la tráquea y obstruyen la laringe también en el caso de los huevecillos que producen los adultos son llevados por el aparato mucosiliar a la faringe para ser deglutidos y eliminados por la excreta y esto para ser ingeridos por un nuevo huésped bueno el otro otro parásito es la pilar roides oslori este es un nematodo este parásito parasita la tráquea y bronquios del perro y otros caninos las lesiones consisten en nódulos firmes de alrededor de un centímetro de diámetro que se proyectan hacia la luz tráquea esto produce puede producir tos recurrente disnea inflamación local esta es muy mínima pero se encuentran nódulos firmes que obstruyen el paso del aire y podemos ver la imagen cómo están los nódulos bueno estos este parásito para que los cachorros se infecten se infectan por la saliva y la materia fecal de sus madres esto al ingerir las larvas migran al intestino al pulmón mediante la circulación sanguínea y de esto se pasa la tráquea y posteriormente a la laringe lo obstruyen y bueno este es este es mi bibliografía y aquí concluyó mi presentación muy bien Pablo gracias hay alguna pregunta jóvenes algún comentario creo que no me dijo alguien más tiene preparado alguna exposición gracias por su por su atenta atención gracias Pablo gracias yo médico sí adelante pues por favor ok chau 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 bueno buenas tardes yo el tema que les voy a exponer es el de pleuritis bueno vamos a empezar por definir qué es la pleura y bueno la pleura es una membrana cerosa fibroelástica la cual recubre los pulmones y también a la superficie interna de la cavidad torácica esta desencadena algunas patologías y puede bueno normalmente o muy seguido es secundario a lesiones pulmonares bueno la pleuritis como tal es la inflamación de la pleura y está clasificada con base a la naturaleza del exudado esta enfermedad es una secuela de la neumonía normalmente aunque también puede producirse por biomática linfática lesiones traumáticas que penetran la pared torácica o por el retículo o por también la extensión directa de abscesos medias químicos bueno algunas de sus alteraciones anatómicas por principio de cuentas es la inflamación aguda esta inflamación se empieza por epidemia arteria y en este caso la superficie pleural se vuelve áspera mate seca también aparece un exudado fibrilinoso como tejido de la como ajá es un tejido como tipo tela de araña o un velo en ocasiones suele ser más grueso y se deshace y adhiere ligeramente a la porción pleural enferma este es el caso de la pleuritis fibrinosa o pleuritis seca también hay otros casos en la que la cavidad torácica existe un abundante exudado ceroso y fibrinoso que es la pleuritis sacofibrinosa aquí este exudado es bastante claro color amarillo rojizo y a veces verdoso aquí es la pleuritis cerosa y un poco más seguido o menos turbio pero por las células y copos de fibrina nada en él la pleura se haya cubierta de membranas de fibrina desiguales y vellosas estos son de varios milímetros de grosor y se deshacen fácilmente son húmedas flojas y amarillas y su cantidad suele ser grande sobre todo en casos prolongados en algunos otros casos el exudado es purulento y puede contener membranas fibrinosas blandas y la superficie de la zona pulmonar es correspondiente también y se puede hallar cubierta de capas fibrinosas purulentas también en otras ocasiones aparece el exudado líquido y es rojo más o menos y por la mezcla de numerosas células hemáticas este sería el caso de la pleuritis hemorrágica y cuando ha sido invadido por bacterias de la putrefacción es y coroso y sería la pleuritis y corosa en el caso de que el derrame pleural sea copioso produce compresión muscular el pulmón aparece reducido y poco aireado la porción pulmonar inmediatamente vecina del exudado líquido completamente atalectática flácida o de consistencia carnosa y también de superficie de sección uniformemente rojo oscuro y es aquí la atalectasia por compresión o esplenización después tenemos la pleuritis crónica esta comienza con la formación de un tejido de granulación rico en vasos esta pues es llamada pleuritis granulosa y poco a poco se hace callosa pues por lo cual se transforma prácticamente en la pleuritis fibrosa productiva y si se adhiere a las hojas opuestas de la pleura ya es pleuritis adhesiva también este presenta un exudado líquido y aparece ceroso o hemorrágico también puede ser purulento y en este caso generalmente está rodeado por una cápsula cognitiva de ordinario en presencia de bacterias piogénesis o de cuerpos extraños bueno algunas de las causas por bacterias pueden ser las siguientes en el caso de las del tipo fibrinoso es bastante común en bovinos y ovinos y los que les presentan neumonía por pasteurela hemolítica y en bovinos infectados con hemofilus omnus bueno en el caso de cerdos las infecciones por actinobacillus pleumaniae bueno maniae o micoplasma también esta bacteria va a producir pleuritis fibrinosa por infecciones por septicemias por bacterias piógenas vacilos tuberculígenos los agentes de la perineumonía y muy rara la vez el vacilo del muermo y en los porcinos y ovinos por biogénesis también por leptotric bucalis y otros que hemos visto engendrados por actinomites canis bueno en el caso de los perros también pleuritis a consecuencia del mal rojo crónico del cerdo pleuritis en el en el curso de catarras al contagioso del conejo y estreptomicosis de los óvidos también puede darse en la influencia de las ocas bajo la acción de una bacteria semejante a la de la influencia en la mayoría de casos la pleuritis es una consecuencia directa de inflamaciones de órganos inmediatos pues de los pulmones está asociada a la neumonía grupal y real a la vez a la catarral pero en algunas episodias la bronconeumonía también determina una inflamación en la pleura casi en la mayoría de casos en los que se presenta la pleura en la transparencia anterior no la mueva siquiera pero dice bueno eso es mi duda tipo de bacterias tipo influenza o quiso decir esa es mi duda bueno tendría que investigarlo pero si es así pero debería ser algún tipo de virus de influenza no se referiría a virus esos son procesos virales si si haber escuchado bueno entonces pues es una aclaración nada más entonces por favor si 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 médico gracias por la observación bueno ya que volví a la anterior diapositiva pues aquí hay una imagen de un pulmón de ovino con una pleuritis fibrinosa grave es así es como se ve bueno en la en el caso de lo de la de la perineumonía de los cóvidos también se acompaña casi siempre de intensa pleuritis y en la neumonía por lenta y angrena pulmonar puede sobrevenir también con pleuritis hasta sin siempre había rotura del absceso del foco gangrenoso disculpe si me escucho todavía si adelante es que me está diciendo como mi red está mal también puede proporcionar fundamentos a las pleuritis como la tuberculosis el mormonar y el catarro bronquial en el caso de órganos vecinos también se puede dar especialmente en la mediastinitis purulenta del curso de la papera en casos de perforación de la porción torácica o la rotura de algún divertículo del esófago de peripartitis aguda y especialmente traumática la cual es frecuente en los bovinos caries o necrosis de huesos vecinos sobre todo de las costillas cisternón inflamaciones agudas del peritoneo y órganos abdominales etcétera en el caso de infecciones generales agudas los procesos morosos producidos por vacilos bipolares también pueden originarla incluso cuando no haya pulmonía concomitante también se suele desarrollar en el curso de piemias y enfermedades reumáticas de las articulaciones y serosas también como la viruela y pues no es tan común pero también llegan a influir substancias químicas como toxinas bacterianas componentes urinarios retenidos en la sangre de los nefríticos irritaciones mecánicas que serían pues tumores en la pleura o en órganos vecinos y muy rara la vez vermes como en el ejemplo de perro y gato pleuro corcoides y dicirridium elongatus que sería como cisticercus vital y en algunos herbívoros y en el perro ascarides que penetran en la pleura desde de los bronquios estas que las causas de estas anteriores que les mencioné puede ser enfriamiento y causas debilitantes como fatigas excesivas prolongados transportes en ferrocarril en algunos animales de producción etcétera y bueno las pleuritis primitivas son las independientes de los procesos morbosos generales o locales y las pleuritis secundarias son las que guardan relación con alguna enfermedad fundamental bueno las vías de entrada en el bueno la penetración de las bacterias flogógenas en el tejido pleural se verifica por diversas vías normalmente llegan bacterias piógenas a la cavidad tras heridas penetrantes en el tórax y pueden ser traumatismos obtusos violentos aplazamientos caídas de costado fracturas costales subcutáneas incluso sin heridas cancomitantes de la piel motivan la penetración de bacterias ya sea el punto contuso o de la corriente sanguínea también heridas pulmonares como la penetración de bacterias a través del aire respirado y también heridas internas que son causadas por huesos puntiagudos y otros cuerpos extraños procedentes del esófago y el estómago bueno los síntomas de la pleuritis en su periodo inicial en los casos primitivos comienzan con síntomas de malestar general como la disminución brusca del apetito atontamiento erizamiento de pelos escalofríos miradas y movimientos angustiantes y fiebre después el escalofrío después de unas horas el escalofrío cesa pero persiste un temblor fibrilar de los músculos intercostales el cual podemos apreciar por el tacto también el número de pulsaciones por lo regular está aumentado por lo que más de la mitad y el pulso también es débil y en el caso de algunos equinos presentan también ligeros fenómenos de cólicos y estos son a consecuencia de dolores punitivos en la pared torácica y bueno al principio cualquier pleuritis de cualquier pleuritis la respiración es muy acelerada y superficial y también generalmente es de tipo abdominal y solo en algunos casos se ha observado que sea costal pero es sobre todo la inflamación de la es en la inflamación de la pleura diafragmática y pues ya es básicamente todo lo que encontré gracias sí gracias muy bien preguntas chicos algún comentario alguien ¿alguien trabajó nariz? bueno rinitis ¿alguien trabajó rinitis? ¿alguien gracias y ya no 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 ya no 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 la la junta por Bien, les comparto mis imágenes. Yo les comentaba que los mecanismos de defensa del aparato respiratorio, pero voy a poner una imagen a ver si queda. Queda ad hoc con la presentación, permítanme. Gracias. 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 Mecanismo de defensa, yo creo que lo voy platicando junto con estas lesiones de rinitis. Tenemos que recordar que hay dos mecanismos de defensa para el aparato respiratorio. Bueno, el primero son los inespecíficos. Estos están divididos por la capacidad que tiene el mismo sistema de producir, y por regionalización, de producir sustancias que limitan la proliferación, ya sea como comentaban sus compañeros por inhalar algo o que algún patógeno esté presente en la misma biota y proliferar y colonizar. La zona, como les decía, tiene una función importante mecánica que se llama eliminación mecánica, y esto pues está regionalizado, que es la parte nasal, la parte de la tráquea como tal y hasta el broncos. Y bueno, y esto permite que todas estas sustancias que se producen, que es el moco, en esencia, pues pueda expulsarlo. Bien, y esa superficie, precisamente, o esa superficie permite las secreciones o la cantidad de secreciones que están involucradas en ellos. Dentro de las secreciones, como ya les comentaba, se produce el moco. Dentro de ellos se pueden transportar cierta cantidad de células que implícitamente se producen por el sistema inmunológico, que están capacitándose estas células y pueden estar nadando en ese moco. Y eso es parte de la función que tiene la producción de esas sustancias, o bueno, de esas proteínas, que al final de cuentas se van a transformar en piezas esenciales para detectar cualquier, ya sea partícula o organismo biológico, y lo identifica y puede interpretarlo como algo, un antígeno, vamos a decir, una reacción que tiene que controlarse. Bien, eso se diferencian, esas proteínas son donde comienzan a diferenciarse y ahí la presencia de lisocimas. También el interferón, que es esencial, se le llama interferón porque comienza a bloquear secuencias. Y las reacciones que puedan verse también dentro del complemento. Los complementos son los ganchitos, dentro de las cadenas proteínicas son los ganchitos que ensamblan y puedan atraer químicamente esas células para comenzar a desplegar una reacción. Y bueno, dentro de esos paquetes ya de células que se encuentran, pues están ya las específicas dentro de ellos. Y estos mecanismos específicos, que es el segundo mecanismo de importancia, que son ya la producción, si ya vimos el mecanismo de detección, ahora es el de control. Y este es el mecanismo específico, es el inmunitario literalmente, depende de los linfocitos B que se produzcan. Y de ahí la diferenciación para transformarse a inmunoglobulinas cédricas, como es en el caso de la inmunoglobulina G o la M. Ya les hablaba un poco de esta cadena para poder llegar a producir inmunoglobulina G, que es la que se prolonga en tiempo. Es la que tiene mayor durabilidad dentro del organismo y es la que nos permite esa inmunización por mucho tiempo. Luego están las secretadas, que al final de cuentas son las que por su tamaño, como es la hemoglobulina A, son más pequeñitas, puedan ser liberadas en poco tiempo, con mayor velocidad. Después tenemos los que reaccionan cuando las infecciones como tal, de cierto tiempo o a edades tempranas se generan cuando hay una inmunodepresión. Es decir, hay animales muy jóvenes que no recibieron el calostro, no hay una estimulación de reprogramación celular, porque obviamente en el calostro van cierta cantidad de hemoglobulinas que van a limitar las infecciones que puedan estar presentes. Pero tiene que replicarlo el sistema hemoglobico del individuo receptor, de la cría. Si no lo hace, ahí es donde es importante la maduración de este tipo de células, como son los linfocitos T. Ahí es su reacción, ahí es su entrada en el mecanismo de defensa. Ellos van a reaccionar cuando las inmunodepresinas madres del calostro están presentes, para replicar lo que la madre les está proveyendo. Si no lo hace, se va a alargar ese periodo y muy probablemente que esa infección prolifere al retiro del calostro o simplemente porque desde el inicio no se les dio. Si no hay linfocitos T que puedan replicar esta inmunidad, si puedan replicarse a través de seguir la secuencia de hemoglobulinas del calostro, si no lo pueden hacer, no se van a generar, no van a estar presentes. Y si esto ocurre, bueno, la infección proliferada. Esos serían los mecanismos de acción que tiene el sistema respiratorio por parte de su estructura mecánica y la cantidad de células que se involucran del sistema inmunológico. Eso sería la forma de actuación y de tiempos que debe tener todo el proceso. Entonces, cuando no ocurre, cuando pasa por alguno de estos procesos que ya hablamos que el ambiente es percursor, que el sistema inmunológico no permite el reconocimiento o no hay sustancias como el moco que impidan desde un inicio, esa proliferación, porque recordamos que el moco sirve de vínculo, de vehículo para que se conecten las células del sistema inmunológico. Si no existe, pues seguramente siguen proliferando las patógenas, ¿verdad? Se van a proliferar en un buen tamaño. Que si puede estar presente, posteriormente, decimos, es que está presente el moco, como en la fotografía. Es que si hay moco, sí, pero no es lo suficiente. Si recordemos que debe tener un moco para que se produzca esta reacción, debe haber cierta cantidad de células en el interior. No basta con que esté presente, él solamente va a estar ahí para detener lo que se pueda. Pero si no corre, si no funciona, no hay fluidez, vamos, si no hay salida de eso, es decir, le debe de escurrir, vamos, para que se entienda. Si debe salir completamente de esa porción que esté afectada, no va a caminar hacia el exterior. Porque la idea es, el mecanismo está programado para que el moco sea expulsado, que muy probablemente se absorba también, puede pasar. Pero eso tiene mucho que ver con la deshidratación del individuo, ¿no? De dónde va a sacar el moco si no hay flujo, no hay agua, no hay líquido, ¿sí? En la célula como tal, ¿verdad? Si no hay forma de transformarlo, pues el individuo siempre va a tener esa deficiencia. Y aún así van a proliferar los, van a colonizar las bacterias que están presentes. Bien mencionaron un ejemplo de la urdetela, y es muy común, y es precisamente el agente teológico de la tos de las perreras, en el caso de los cáninos, pero también puede estar presente en los cerdos, y acá también en el urbino, como estamos viendo en este borrego. Estas son, pueden ser concomitantes aquí, como mencionaba su compañera, quiere decir que van asociadas a otras, y por lo tanto proliferan, ¿sí? Ya sea que hay un proceso viral, ¿sí? Que penetra el virus, destruye la célula, porque lo que hace es ingresar a la membrana, proliferar el núcleo, y disiparse, ¿verdad? Entre más se produce, más lesiones produce, ¿verdad? Entre más genera, más crece, mayor número de población haya en el interior, las células que se están replicando en el interior, o sea, el virus que esté en el interior de la célula, pues las va a ir reventando, va a ir destruyendo, y el epitelio se desprende como tal. No va a haber intercambio de esas células, no llegan los nifospitos ahí a intercambiarse, porque las bacterias ya hicieron una función sinérgica con el virus, y se propagaron, y por eso lo que vemos es una lesión por bacterias en su macro, pero inició principalmente por, o inició porque estaba presente un virus, y eso comenzó a lesionar, y no permitió que el sistema inmunológico pueda intervenir, ni tanto para controlar el virus, ni para controlar la bacteria como tal. Y regresando a la bordo de tela, lo que hace es destruir, y vemos una forma de deformidad, va a deformidad y hasta puede perder la nariz, ¿no? En este caso el muro, y en el caso de los cerdos, igual se atrofia, y tal vez tenga aquí algunas imágenes para que vean cómo quedan los cornetes nasales, deformes, es más, hasta algunos desaparecen. Se puede desviar, es más, afuera, podemos percibir cómo se desvía la nariz del cerdito, ¿no? ¿Qué significa esto? Que le proliferaron las bacterias, pero también tiene mucho que ver con el manejo, ¿no? A lo mejor les toca que en la parte clínica, le van a decir, controlen este tipo de problemas. Pues sí, pero ahora lo tiene muy sucio, ¿sí? Y si sabemos que es un proceso concomitante, es decir, están presentes muchos patógenos ahí, pues este no le está dando mucha ayuda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener limpio. Eso es sinónimo, cuando tenemos este tipo de problemas, es sinónimo de lugares sucios, ¿sí? Muy hacinados, muy llenos de, o una población muy amplia, en una superficie muy pequeña, y bueno, y no está limpio, vamos. Entonces puede haber un tipo de destrucción, ¿no? Sí, sí, dígame. Ay, perdón por interrumpirlo, pero es que, es que solo vi que la presentación solo se quedó en una imagen que presenta un ovino, la nariz de un ovino. Yo lo que les estoy platicando es lo que puede ocurrir, no tengo imagen de ello. Es la imagen, no me he movido, no me he movido, vamos. Perdón, me he movido, gracias. No, pues ahora sí que el rollo que les eché del sistema inmunológico lo pueden encontrar en el trigo, ¿sí? Y bueno, vienen las preguntas posteriores. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no ocurre esto, cuando no se protege, cuando no hay, cuando hay proliferación? Bueno, ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Ya vimos el ovino que no tiene, se les desprendió en la nariz como tal. Y aquí vemos otro ejemplo, esto también es en una cabra. Al momento de realizar la disección, se utilizó una sierra para partir el cráneo en dos, ¿sí? Para poder ver hacia el interior. Y vean, pues, que está necrótico, hemorrágico, ¿sí? Si ustedes alcanzan a ver cierta coloración amarillenta, ya vimos que aquí, ya vimos estas lesiones, ¿no? Hemorragias, por la coloración roja, ¿sí? Está implicado algún tipo de hemorragia. Con la coloración blanca, amarillenta y en algunos casos negra, pues, de la presencia fibrina. Y cuando eso es negro ya totalmente, pues, bueno, necrosis. Es lo que vamos a ir viendo en estas imágenes. Aquí está un ejemplo de lo que les decía de la rinitis atrófica, ¿sí? Que se desvía completamente, se destruye. Aquí, si se fijan, yo les comento otra vez, el cráneo es partido, ¿sí? Y longitudinalmente con una sierra, pero ¿dónde están los senos paranasales? No se encuentran, ¿no? Están destruidos, ¿sí? Y se fue una sinusitis tremenda y hay necrosis y coagulación del tejido, ¿sí? Entonces, es una necrosis coagulativa. Sí, desapareció completamente. Ah, miren, esto es lo que les decía de la rinitis atrófica. Este es un cerdo. Desapareció. Ya no están los... ¿De dónde están? Si al interior está vacío, ¿verdad? Ya no están los cornetes. Las fosas paranasales ya no existen, ¿no? Seguramente. Pero aquí, aquí ya no está... Si recordarán la forma, es como un caracol, ¿no? Hacia el interior. Bueno, pues, aquí no hay nada. También hay procesos que pueden ocurrir cuando hay presencia de algunos tumores, ¿sí? Y también pueden degradar, destruir y proliferar ciertas bacterias que, por ende, por el mismo sistema nervioso deprimido y el crecimiento del tumor, pues, puede generar que no llegue ninguna célula de la sistema nervioso o impedir que lleguen, ¿no? Llegan muy poquitas, pero no son suficientes. Y los tumores crecen, proliferan y pueden destruirse también en el interior, ¿no? Procesos infecciosos, como coriciel, en aves. También, pues, aquí lo que vemos es... Es muy común, no le vemos a un... Podría decirse que es la cabeza de un boxeador, ¿no? Este animalito, pues, tuvo alguna pelea de boxe y quedó así, ¿no? Como boxeador. Eso es como que de ahí también empieza. Si hacemos un corte hacia el interior, también podríamos ver que ya no están, ¿verdad? Sobre todo el epitelio ha desaparecido. Bueno, esa es la parte externa. Bien, algunos ejemplos de hemorragias. Esto es para neocastle. Otra forma de diagnóstico de neocastle, obviamente, pues, tiene que ser la cirurgia. Pero si comenzamos a ver en la tráquea hemorragias petequiales, pues, nuestra sospecha de que sea neocastle, bueno, pues, es una probabilidad alta. Una laryngotraqueitis, también, por aves. Y vemos hemorragias, vemos zonas necróticas, vemos en algunas, en el primer caso, de arriba hacia abajo, pues, vemos la presencia de fibrina. También puede ser, también, que haya material purulento, vamos, por otras bacterias también. Y está otro ejemplo, bueno, que salió al anterior, también es mucopurulento, ya se ve más evidente. Esto es en tráquea. Y hay zonas hemorragicas, de hecho, hay edematización, hay trasudado, hay exudado, que no hay aquí. Y hay espuma, ¿sí? La espuma, tal vez, debido por el esfuerzo, ¿no?, en la respiración. Otro ejemplo. Esto es por disteria aviar. Igual, vemos, encontramos gran cantidad de ese material purulento, exudado, fibrina, hemorrágicos. Esos pueden ser, en algún caso, que esté presente algún hongo por allí. Y esto es una traquitis micótica, pero, pues, bueno, obviamente tuvo que, para que haya pasado esto, por lo general no es tan común que se proliferen hongos hacia el interior, ¿verdad? En la biota están, pero no con esta agresividad. Y eso, pues, quiere decir que hay un sistema inmunológico deprimido y, o el ambiente estaba contaminado. O el ambiente estaba contaminado. No se desarrolla, hay arteria, ¿sí? Puede ser que la infección va desde la raquia, pero también impacta. Otro ejemplo. Se reduce, hay pérdida de la funcionalidad, ¿verdad? Por eso el bronquio no permite su función. Aquí vemos hacia el interior, podemos percibir un lóbulo, en la parte más caudal, un nódulo ahí. Ya hablamos de ese tipo de patologías, ¿no? Dentro de la clasificación de las neumonías, pues, aquí tenemos su presencia de una neumonía granulomatosa. ¿Sí? Pero, pues, obviamente desde el inicio, lo aspiró. Digo, este, pudo haber sido que la población, bueno, estaba muy asinada y que, bueno, algunas de este tipo de afecciones. Otro ejemplo. Y esto es por algunas, este, vamos, lo tenía preparado para, este, como complemento del respiratorio, del pulmón, perdón. Y aquí está una imagen de una neumonía. Que puede ser proliferativa, ¿sí? Un oficial medialar, déjame buscar, a ver si hay más de tráquea. ¿De dónde quedaron? Acá está. Aquí está. Vemos que hay presencia de espuma, hemorragia. El pulmón, pues, no se diga, está todo comprometido. El otro, acá, vemos aquí, es la presencia de edema. Y podemos ver que también el pulmón tiene, hay una neumonía intersticial, por eso le ponen edema intersticial. Pero lo que vemos es la dematización que se, que se, y eso se ve más, es más evidente hacia el interior del alveolo, ¿sí? Y cuando estamos cortando, pues, seguramente todo el contenido va, 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 va a desviarse hacia el, hacia los alveolos. Vamos, y en conjunto, bueno, a la larga va, va a llenar, ya, las cavidades que más se puedan. A ver, otra, aquí voy. Bueno, eso es simplemente coloquial, ¿verdad? Porque hubo, seguramente, una especie de venado que se llama muflón, este, pues, le tiraron con una escopeta, ¿sí? Hace un disparo de escopeta y se ve cómo se dispersaron los perdigones. Pero, bueno, eso, que ocasionó que se encuentre en la presencia de, 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 de edema hacia el interior de la tráquea, ¿sí? Al ver que se iba cortando y hemorragia, zonas hemorragias. Pero, bueno, pues, eso es, bueno, inducido, ¿no? De forma muy artificial. Vemos otro. Otra tráquea. Aquí está. También, seguramente, si esta la, la hacemos en la disección, vamos a encontrar hacia el interior de la hemorragia, sí, presencia de edema. Voy a buscar otra. Creo que ya era la última. No, ya no le puse más. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ah, sí, ¿qué agentes patógenos que usarían rinitis? De las más comunes para las diferentes especies es, como les comentaba, la bordetela, es clásica, ¿sí? Tanto para perros, como es el toro de la perrera, y para cerdos, la destrucción de, de los, de los paranesales, ¿no? De hasta ahí puede ejercer. También, unos que no he comentado, pero también algunos parásitos, como el oestrus o ovis, que, este, obviamente, por su nombre, ¿verdad? En los borregos, en los capinos, en donde, en algunos lugares, este, esta larva pueda ingresar, ¿sí? Este parásito puede calcomer y, literalmente, se va hasta, hasta los cornetes, todo el correte, se puede llegar hasta romper la parte frontal del cráneo, que es el tabique frontal, y casi, casi tocar la meninge, ¿no? Puede ocurrir que lo destruya y llegar hasta el cerebro. Esa es otra forma, ¿no? Y esos serían los casos más graves. También, la, como escuchamos con su compañera, la, la sinergia, ¿verdad?, de algunos virus, como para influenza, ya sea tipo 2, que, este es para, en el caso de, de moquillo, genera también, es percursor para que se generen algunos tipos de infecciones que pueden ser proliferativas, ¿no? Que pueden causar también exudado purulento hacia el interior, pero es percursor de la biota que esté ahí, de algunos patógenos que hayan aprovechado, ¿sí? Que hayan, que hayan colonizado, y por el virus, el sistema inmunológico, bueno, está deprimido, y puede causar una, una infección concomitante, es decir, colateral al daño, al problema viral. También en piel, ¿sí? Cuando esto ocurre, seguramente va a tener algún tipo de escamación hacia afuera, como hay resequedad y el virus, es, es muy evidente cuando se ve cómo va avanzando en el rostro, ¿sí? De los perros, hay resequedad, de hecho, hay creatinización en el, en el, en la nariz, pero también en los cojinetes, este, plantares, en sus manitas, sus patitas. También, ahí, también, como está afectando, si hay mucha humedad en el exterior, pueden generarse, fíjense, hasta ácaros, ¿sí? Pueden crecer, proliferar, porque si está el sistema inmunológico deprimido, pero también puede haber hongos, ¿sí? Así como vimos un pulmón por allí, que pasó, también puede haber algún tipo de hongo que esté presente, y, y puede penetrar en piel y también puede tener una infección micótica por la, por esta interacción. Tiene un problema respiratorio más un problema de piel también, podrían tener. Otro ejemplo, en el caso de los becerros, pues es cuando no están haciendo, ¿sí? Muy probablemente tengan rinitis aguda, porque, o estaba presente, diarrea viral bovina, ¿sí? Que esto va a generar en la población general, ¿sí? Después de un proceso que se tiene que cerrar muy bien su vacunación, su cuadro de vacunación, porque aunque está, hay una amenización pasiva por parte de la madre, los becerros también tienen que inmunizarse, y si no hay paz al calostro, pues seguramente van a estar presentes. Entonces, hace que se minimice, esto hace que haya poblaciones, no quiere decir que no haya, no haya nacimientos, ¿no? Sí los hay, pero estos se hacen débiles, ¿sí? Pueden nacer con ese sistema inmunológico deprimido y, por lo tanto, puedan tener, pues, problemas o afecciones muy severas, ¿no? Respiratorias. ¿Cuál otro? Bueno, bueno, si me acuerdo, este, pues, bueno, esos serían los casi más graves, ¿no? Los que, eh, serían los más comunes, vamos. Sí, gracias, médico. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues, entonces, si no hay preguntas, pues, sería todo por hoy, chicos. Terminaríamos ya la parte de respiratorio. Les voy a comenzar a abrir los espacios para ya sus mapas, ¿sí? Por unidad. Y, pues, bueno, en la siguiente clase ya comenzaremos a hablar del sistema digestivo, me parece. Bueno, yo inicio, y así como hemos estado trabajando, inicio con los comentarios, con las charlas, con el sistema, ¿sí? Y posteriormente dejaremos algunos trabajos, ¿sí? De investigación. Ya quisiera que vayan ustedes buscando. Voy a dejar de grabar. Y posteriormente, ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!